y del día de la eliminación de la violencia contra las mujeres en el municipio de Caucasia habrá una marcha de más de tres mil mujeres precisamente para lanzar su voz contra la estigmatización de esta zona del departamento. Nuestro compañero Eder Narváez nos cuenta detalles a esta hora. Eder, muy buenos días. Hola, buenos días en estudios y también para todos los televidentes Caucasia en el día de hoy será el epicentro de la gran movilización mujeres por la vida, la desmilitarización y la no estigmatización del territorio y precisamente para ampliar esta información voy a conversar con Kelly Echeverry Alzate, ella es la coordinadora regional de Antioquia del programa Ruta Pacífica de las Mujeres. Kelly, bienvenida a Consejo de Redacción y háblanos un poco en qué consiste estas actividades que van a realizar ustedes el día de hoy. Muchas gracias a Kelly Antioquia por sumarse a este llamado. Hoy tres mil mujeres, más de tres mil mujeres estaremos aquí en Caucasia movilizándonos por el respeto a la vida de las defensoras y activistas de derechos humanos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta es una movilización por la vida, por la vida de las mujeres y para que ponga también en discusión y en reflexión pública nacional las situaciones que vive el Bajo Cauca en el marco del conflicto armado. Es un llamado de las mujeres al respeto de la vida y a la garantía también del cumplimiento al acuerdo de paz. Háblenos un poco de qué lugares de Colombia estarán llegando mujeres a Caucasia. Bueno, hemos recibido mujeres del Putumayo, del Cauca, del Valle del Cauca, de Santander, de Barranca Bermeja, más de 35 organizaciones de todo Antioquia se han sumado a este, ocho regiones del país, Bogotá y por supuesto toda la subregión del Bajo Cauca ha recibido esta movilización. Se han integrado a ellas mujeres del Bagre, de Nechí, de Zaragoza, de Cáceres, de Caucasia, de Tarazá y también 12 municipios del norte de Antioquia. Entonces, esta es la gran movilización nunca antes vista en esta subregión y estamos muy contentas también por la acogida que hemos tenido en este municipio. Muchas gracias, Kelly. Así que, en esta gran movilización estarán participando mujeres indígenas, afrodescendientes, también mujeres cabeza de hogar. Volvemos con ustedes a la ciudad de Medellín, a estudios, informó Eder Narváez, desde el Bajo Cauca, antioqueño. Música 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 Música